Hola que tal chicos y chicas, les ahogan Sgamer y bienvenidos a un nuevo video en el que hoy les traigo una partidita de arranques en el League of Legends En esta partida pues saque una S Los que me siguen en mis redes sociales, ahora voy a bajarle un poco de volumen a mis audífonos O a mis cascos como le dicen en España Ah bueno, los que me siguen en mis redes sociales deben saber que quedé en categoría plata 4 Y para mi eso es mundial, entonces aquí voy a quedar en bronce ya que es mi primera vez en ranque Si son seguidores del canal sabrán que comencé a jugar en League of Legends desde octubre del año pasado Así que quedar en plata 4 en mi primer arranque Para mi es un orgullo de verdad y todos mis amigos pues se han asombrado en lo que quede Y bueno chicos, si preguntan ustedes la cámara ahí es porque sencillamente estoy nada más comentando la partida Y en mis otras partidas sabrán que son grabadas, o sea estoy grabando la repetición Ya que si me pongo a grabar la partida en vivo pues me da mucho lag Y no voy a grabar tampoco, grabar en vivo ranque Porque entonces no me concentro, otra partida si En un futuro pues mi idea es hacer streaming de League of Legends Pero no es que tenga una computadora monstra, no, tengo una sencillita y pues No, no puedo hacer unos buenos videos por ahora Vale Actualmente tengo un plan de internet de un mega, creo, si Y voy a cambiármelo a 10 megas, a ver cuánto me da de subida Necesito por lo menos un mega de subida para hacer streaming Y no solo eso, hay que ver si mi computadora aguanta jugar el juego y transmitirlo en vivo Vale Por el equipo de nosotros está un, creo que es un Choga, creo que se llama Tengo tiempo que no juego con él Tenemos un Warwick, una Zoe Un Warwick, una Zoe Mid Una Kalista, que es mi compañera Bot Este es el Choga Top Y mi persona, Zona Ya esta era la partida, creo que la 8 Lleva un récord de, ya un récord de como de 6 5 perdidas y 2 ganadas Más o menos Gané las últimas Menos mal, si no hubiese quedado el alcance Y hasta ahora pues no he jugado No he jugado todavía, arranqué otra vez A ver que tengo un poco de midecillo No vaya a bajar de nivel Este, bueno Vamos a tocar el tema de los objetos Pues me compré Esa daga, pero no me acuerdo como es Que se llama Que sencillamente da oro Necesitamos oro ya que no vamos a farmear Y tengo por aquí anotado Lo que primero me hago En la partida Que es el Ojo de los Vigilantes El Pebetero Ardiente Redención Real Limpio de Atene Maldición de Liche Y Botas de Hechicerro Vale En la partida pues La Kalista Si, si Más o menos Vale, la primera sangre El Garen A ver, no puedo ver A quien mató El Garen mató al Choga Pero ya van a ver Al Choga El Choga carrea la partida Vale, ahí va el Warby Gankeando Cuidado 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 Que se muere el Warby Quizá les extrañe Que estoy haciendo Otra vez videos Con cámara Mira Y me afeité Mira Como culito De un bebé Y Y es porque Sencillamente Estoy haciendo Este Videos de runas Extremamente cortos Pues Mi límite de tiempo Y tal Pero Quiero continuar Con las series Que hay en el canal Vale Si quiere Me dejas en los comentarios Y todas las preguntas Que tengas para mi Y yo las A lo mejor Haré un video De preguntas y respuestas La verdad que Me gustaría muchísimo Así Conocen un poco Más de mi Vale Puede ser que Los coloca Más ustedes Quien sabe Vale Bueno Ahí un poquito Presionando Lo que es la línea Viene un Jatz Por arriba Hay que estar Muy muy pendiente Del mapa Vale Yo creo que aquí Muere la Kalista A ver Creo No No, no muere la Kalista Vale Por allá pasó el Warby Y bueno Nada Todavía no he Vuelto a base Aquí no muestra Cuanto llevo de oro Bueno y al equipo Aparejo 8500 de oro Contra 8600 Vale Ahí está El Sion El Sion Que es Malísimo Ah no Era el Jatz No lo habíamos visto Casi Vale Si no es que morimos A ver Allá vamos Metiendo un poquito de presión Casi muere la pestaña Y mata Mata a la Kalista Pero yo no podía hacer nada No podía hacer nada No podía hacer nada Lástima Porque al principio Zona Tiene mucho Infigamento Ah bueno Y lo primero que me armé Fue Esa La espada Esa que da oro Y me armé En vez de Las tecas de pociones Que son las recomendadas Pues me armó Lo que sería Un medallón No sé qué Perdón Para los nombres Por eso anoté Los objetos Pero se me olvidó Anotar Los que Los que construyen Esos objetos Y me armé Lo que sería El medallón Que es el medallón Algo así Que da maná En vez de La Prefiero Armarme el medallón Que me da maná Y con eso Me cubro Que las tres pociones Yo creo que Así Así va mejor Así lo Lo pico En las ranques Precisamente En las ranques Y me pareció Espectacular Hay que ser Un poquito Inteligente En eso No sé Cómo lo usarán Los demás Pero tengo Un Tengo ese estilo No sé Bueno y aquí Le llevo Runas de brujería Tenemos Este El cometa Tenemos El anillo Tenemos Este No me acuerdo Cuáles son Los otros dos Bueno El último Vale Ahí mató Me dan la Asistencia Ahí se ve La elección Toda loco Bueno Tenemos entonces El cometa El anillo Ah bueno Ah ok Hay uno Pero no Soy malo Para los nombres Malo 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 Para los nombres Y más que tengo Poquito tiempo jugando Ah bueno Entonces Cometa Forul Por quinta vez Lo repito El cometa El anillo El ulti Si ustedes juegan League of Legends El tercero El ultimo Da daño Adaptable Ah bueno Ya me acordé Lo que hace Pero no me acuerdo El nombre Lo que da Es que Si tienes 70% De vida De 70% De vida Máxima Tienes un daño Adaptable Adicional Y la ultima Es Que tienes Poder de habilidad Que siente A los 10 A los 15 A los 20 Así Y eso me va muy bien Porque Este no necesito Tantos objetos De De poder de habilidad Que suban La poder de habilidad Sino que en la misma runa Me los aumenta Es poquito Pero algo Algo Recordemos que Somos soporte Y no nos necesitamos Lo importante es Soportear Ok Vale Que se viene Va a morir Otra vez la kalista La kalista Me hace pin Pero No puedo hacer nada No puedo hacer nada Y no me dijo nada Por el chat Eso si Me pinqueo Pero No me dijo nada Y si me hubiese dicho Pues No es mi culpa Se pone toda loca No pasa nada Y bueno Ajá Entonces seguimos Con las runas Eh Y como Runas secundarias Vale Como runas secundarias Le armé Runas de Dominación Le armé Este Que si Estoy Si mueren Ocho súbitos Alrededor mío Me da vida Y Al dañar un campeón Enemigo Me da vida también Este Eso me sirvió En esta partida Y me sirvió En las otras Que tuve Pero Eh Antes de 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 hacer este video Eh Vi No se Cuál es la mejor Runas para Para zona Y tal Unas recomendaciones Y Y vi Ya es Si Le colocas Runas de Inspiración Hay una runa Que Te da Eh Reducción De enfriamiento Y eso le da Muy bien Muy bien A zona Tengo que probarla Mejor Y ver Y ver si me sirve O no Quizás con eso Hubiese salvado A la kalista Esas dos veces Eh Pero me sirve mucho Porque Si tengo Reducción de enfriamiento Puedo Curarme más La reducción de manada Si puede ser Fatigue Y La otra runa Es Eh Las boticas Esas Que dan Boticas Boticas Gratis Ninguna de los dos Es el nombre Pero si ustedes Lo buscan Seguro lo encontrarán Eh De unas boticas Eh Velocidad de movimiento Lo que dan Y ya Y no puedes comprar botas Adicionales Diferentes a esa Pero O sea Es Es una realidad Para mi No importa Velocidad de movimiento Tengo La La E Que me da Velocidad de movimiento Allá va el Karin Madre mía Aquí muero otra vez Aquí muere la Kalista O muero yo No, no muero Ahí nos salvamos De coño Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos De leche 3 contra 2 Vale Bueno Ahí Se sumó Misogina Sabía que esto iba a pasar Sabía que esto iba a pasar Pero bueno Salió Igual no salió en el video Ya quería Quería Hacerse Necesito Necesito Este Botas O sea Solo aprieto la E Voy rápido Y listo Este Entonces Hay que ver Cual Se me va mejor Vale Ya muero el equipo Vamos 4 a 6 Ellos Bueno Aunque nosotros Tenemos más de oro Tenemos mil Más de oro Más de mil De oro Vale No se si Por acá Ajá 4 a 6 Ah bueno Aquí puedo ver Bueno Ustedes no lo van a ver Porque está la cámara Pero Eh Va el Choca 2 a 1 El Warbit 0 a 2 La Zoe 1 a 1 La Kalista 1 a 2 Y yo tengo Una asistencia Por el equipo enemigo El Garen 1 a 2 El Jax 3 a 0 El Jax Está super roto Muy difícil Le voy a contar una historia Pero Ah bueno Eso lo Lo vieron seguro Lo vieron seguro En un video Que Estábamos Ya Para ganar la partida Y Y Se vino Un Jax A Queremos A querernos Vaquear Lo que se dice Y nos fuimos Dos Era un No me acuerdo cual Era El Campeón Aliado Que se fue conmigo Y yo iba Con zona Y entre los dos No pudimos Nos mató los dos De verdad Que rabia Si no Koku hubiese sacado S en esa En esa partida Que mal Que mal Ya me quede Alucinado Y eso que le lancé Ulti y todo Vale Ah bueno Entonces Tenemos el Yasu Tiene 1 a 1 La Tristana 1 a 0 Y el Sion Que más malo Que la No Yo iba a decir La Canepote Pero La Canepote Con esta situación Que estamos viviendo Es buena Va a 0 a 1 Ahora Tenemos Ya 2000 De ventaja De oro Vale Uy Que es lo que se formó En mi A ver Puedo ver ¿Estoy aquí? Ok Ahí murió Murió Nadie muere Nadie muere Nadie muere A ver A ver ¿Quién muere primero? Vamos El Yasu Se quiere morir El Yasu El Yasu Se murió El Yasu Primero Ahí va Cuidado Warwick El Warwick Si es loco Murió Warwick Uy Casi Casi muere Warwick Nadie muere Bueno Murió el Yasu Nada más Ok Puedo mover la cámara Si pero no Quiero La cámara Dirigida Ok La Kalista Mató otra vez Allá va el Sion Pero el Sion Ya está muerto Me gusta esa sesión En la Jaran Me hizo una Partidaza Creo que gané Ese Creo que saqué Ese No recuerdo Creo que sí Una S menos Si me gané El Kofke Ah bueno En esta partida Como reiniciaron Lo de los Kofkes Me hice Mi Kofke De zona Tengo que empezar A ganarme Todos los Kofkes Cada vez Aunque la partida Pasada No me ganaría Como 10 o 15 Pero lo hice Todos Todos los que me dieron Los hice Me sorprendió Me sorprendió Cuando me dieron Yazu muerto Muerto el Warby El Warby Después dice Que no se había dado cuenta Que Que tenía el Heraldo Lo agarró ahí Casi Casi muerto Mira el El tamañote Del Choca Creo que después No sé si ahí Está Fulgante Pero ya Cuando vamos a Cuando vamos a Ganar la partida Es súper Súper grande Casi que ocupa Todo el carril Central Esta muertezación Uff Buena eso es Epa pero Yo que hago viendo Yo quiero ver zona A ver Así la cambio Vale Ah si Ahí me metí Me metí por detrás Y ahí le dimos Me cure Borralo Guárralo Guárralo Ve como ven Siempre tengo maná Los objetos que tengo No me salen No sé si Ya fui a comprar Ehm Si creo que ya me compré El Ojo de los Vigilantes Y voy por El pebetero ardiente Y tengo full mana Vale ahí la apoyamos Para presionar mid Allá vamos ahí Un poquito al warby Vamos a ver si lo ayudé Si dejé una war Por si acaso ahí Tengo que Estoy en soporte Tengo que dejar war Si eso Me cuesta un poco Me cuesta un poco Pero bueno Con el El Ojo de los Vigilantes Pues me da mucho Muchos guard Y por ahí Cuando me acuerdo Dejo unos cuantos Quizás por eso Sacré también ese Digo yo Quizás No sé No sé Cuántos puntajes Tuve de visión Uff Que tamaño Que tamaño Está el de Choga Wow Quiero una Ah bueno Necesito sacar La maestría 6 Consola Ahorita tengo La maestría 5 Tengo un fragmento De maestría 6 Y me faltaría también El fragmento De campeón Con Galio Si tengo El fragmento De maestría Y el fragmento De campeón El Garen Abandona la partida El Garen Como que tenía Lack A lo mejor Por eso ganamos Es una masacre Bueno y con los dos Con los dos campeones Que tengo skins Son con Ese Warwick Y Y Ash Ash casi la tengo Me gustaría 5 Y Warwick Pues casi no lo juego Casi no se va a jugar Junga Si alguien me quiere Dejar unos tits Cómo se va a Junga En los comentarios Pues bien recibidos Vale vamos con Ese Gadimir No me acuerdo Yo creo que lo había No lo Escalista Escalista Se me olvida Vale ahí Pullando Pullando Y ahí maté Al Yasu Pues creo que esa fue Mi primera muerte No sé si la robé Pero el Choca Se salvó No sé si lo salvé Mira el Choca Como se cura Vale Muerto Muerte la Tristana Y seguro Muerte de acción Vale El Lady Pero Eso le haría cosquillas Uff Lo que le quitó Pero con el Sion Que te ha vuelto loco Vale vamos a Tumbar esta torre Y ahí estaba Más que muerta A ver Nos tumbaron Dos torres Y ya Ya le abaratamos Al rancho La Zoe quiere morir Y creo que muere Muerto Muerto Uff Lo maté Ay Se estaba rindiendo Ahorita que veo Se estaba rindiendo Mira me quería matar El muy desgraciado El Sion si hubiese ido por la Zoe Lo hubiese matado Ahí muere Bueno lo mató el Karin A la Zoe Tenía que volver a base Y ahí Devastando No sé por qué No se rindieron antes Aunque mejor no Porque Si no No hubiese sacado la S Uff Barbie Barbie bueno Me gusta Y más si le tengo skin La última vez que lo jugué Tuve Tuve una skill Como 5 Pero esa la perdimos Uff El Yasuf Pero ese Yasuf es manco He visto Yasuf He visto Yasuf Que Se las Se las traen Se las traen Vale Ahí no tengo que manar Ahí no tengo manar Tengo que volver a base Aquí si bien uno ve todo Y ve lo que Querían hacer Están pidiendo varón Pero Tienen el rancho tumbado Tienen que defender El rancho El Yasuf Está todo loco Igual que el Sion Imagínate Un Yasuf Y un Yats Tenía un tremendo team Son tremendo El que lo sabe jugar Gana la partida Carrea la partida Bueno yo voy Vamos a hacer un repaso Bueno yo voy 2-10 Bueno O sea 2 2 kills Y 10 asistencia No voy a pensar Que he muerto 10 veces Ahora si 6-1 El Shoga Murió Al principio Listo Se comió al Garen El Warby El Warby 4-4 El Azoe 5-3 La Kalista 7-3 Por el equipo enemigo 2-5 Garen 3-4 Yats 1-5 Yasuf Que malo Y muere otra vez 1-6 Qué malo El Yasuf Aquí está 1-4 4-4 Sion 1-6 Sion Mira Malos Si Tenía un equipo Malos Malos El Yasuf Y... No es el Yasuf El Yasuf y el Sion Son una mierda Yo no Yo no Yo no Digo que yo no sé jugar Por eso Juego mucho con Zona Pero ahí lo juro además Eh... Yo digo que no sé jugar Por eso juego con Zona Porque me pongo a un rostro campeones Y... Me cuesta más Me cuesta más ¿Cómo el Garen le va a pegar al Shoga? Tenía que buscarme aquí El Garen no sabía Hay que pegarle Uff... Mira, no me decía nada El Garen Garen, Garen Sin boca No, es que se armó el Garen Armadura Un poquito de ataque Y las botas No se armó nada 95 de farmeo Si no le haces nada A una Zona Uy, ahí me quería matar el Sion Corre Zona Corre Ahí fui Ash Y ya Estaba esperando nada más Que me lanzara alguna habilidad O algo Y ahí Se le transportó el Garen Me lo maltaba pendiente del mapa Y me metí por otro lado Y ahí están haciendo Ahí está el Eldegagon Ahí me meto Con mucho cuidado Ahí no sé por qué Le pegué al Al Dragón Y... Y ahí, bueno No había más nada que hacer Corre, corre, corre Corre, corre Bueno, ahí se viene todo mi team Y me salvó la vida Y a la Kalista Y muerto el Yasuo La Zona era buena Eso de mío, bueno Muerto, muerto Y el Garen Pues más fácil matarlo todavía Asesinato triple Ahí me veo Antes me dio un poquito de miedo Pensé que era el Sion real Pero no era el... La reencarnación de Sion Ahí nos hacemos un dragoncito Nos va súper bien Este es el dragón... No me acuerdo el nombre No es del fuego ni es de la montaña O si es de ese De las montañas Creo Bueno, en fin Ah, bueno, sí Ahí sale El dragón de las montañas Vale La zona comprando Ahí ya me había hecho Bueno, todos El rober del ardiente El ojo de los vigilantes La redención El real Impro de Atene Me quería hacer la maldición Deliche Que me da 80 de poder de habilidad Pero... Pero no me da chance Bueno, entonces Se pueden hacer primero El ojo de los vigilantes Y ustedes ven Si quieren Regeneración de maná Si quieren regeneración de maná Se hacen en la redención Y si quieren Poder de habilidad Se hacen El pebetero ardiente Y todo Y ahí, bueno Mira el tamaño del choga Impresionante Impresionante Y ahí, bueno Ahí no hay más nada que hacer Más nada que hacer Ya estoy una Ya estoy una torreta Ahí, tú que mato No Ya había matado a mis A los tres, ¿no? A la final me pide tres 0 y 17 Ah, bueno Ahí mata el tercer Ahí mata al Garen Y este No tiene El Sion Uf, casi lo mato yo Y eso ha sido Una Honores, honores Mira, el Yasu me quería matar Pero no me hacían nada Si bien se han rendido Mejor Y bueno chicos Es todo por El video Y espero que les haya gustado Muchísimo este video Si es así Dale a me gusta Dejarme tu comentario Y suscribirte a mi canal Para más contenido También te recuerdo Que puedes seguirme En mis redes sociales ArobaNeseGamer Y nos vemos En el próximo video Chao Chao